Este es un primer paso. El doctor Cipriani recorrió esta policlínica hace aproximadamente un mes y medio y vio la necesidad de hacerla nueva. Ya está autorizada para este quinquenio la construcción de una nueva policlínica en este mismo predio, pero todavía no tenemos fecha para el inicio de la obra. Por lo tanto, lo que quisimos hacer, dada el deterioro edilicio que tenía la policlínica, era hacerle algunos arreglos pequeños, como pintura, mantenimiento de insectos y demás, para que la calidad de asistencia del usuario pudiera mejorar. En esa misma visita, el doctor también comprometió una farmacia para la zona por el lugar donde se encuentra ubicada la policlínica y por la cantidad de usuarios que atiende. También quisimos adelantarnos un poquito a eso, por la necesidad de ese servicio, y bueno, ya estamos inaugurando la farmacia de Lagunón en un turno, en el turno de Espartino. ¿Cuánto representa de poder mejorar la calidad del servicio al usuario de esta zona en ese horario y tener la policlínica? ¿Cuánto le cambia la vida? Le cambia, yo creo que le cambia, Alexis. Habría que preguntarle a la gente, ¿no? Toda la gente de Paso de la Hormiga, Tres Cruces, Quintas al Norte, Lagunón, tiene que retirar sus medicamentos en la farmacia más cercana, que es la de Rivera Chico. Rivera Chico tiene que dispensar la medicación para la mitad de la población. Estamos hablando de que la RAP atiende a 65.000 usuarios. Quiere decir que más de 30 levantan su medicación en Rivera Chico. Eso genera, evidentemente, colas muy largas y mucho tiempo de espera. Entonces, esto no solo facilita el traslado de la gente hacia otro lugar como Rivera Chico, sino que disminuye mucho el tiempo de espera para levantar su medicamento. ¿Qué cantidad de usuarios en la zona abarca o pasan aquí por la policlínica? En esta policlínica se atiende en un promedio de 5.000 usuarios, contándolo a Lagunón. Si contamos las zonas aledañas, estamos en alrededor de 6.800 usuarios. El promedio de, para que tengas una idea, el promedio de atención de enfermería que brinda la policlínica son 600 atenciones mensuales. O sea, estamos hablando de un volumen importante de población. A nivel general, la RAP, ¿qué cantidad de usuarios tiene, digamos, de todo el departamento, sumando todos? La RAP tiene un promedio de 64% del total de personas, de habitantes de Rivera, lo que son unas 65.700 usuarios aproximadamente.